Cuando se queda fijo, no hace ruido el motor, porque se ve que el ruido lo hace porque gira. Cuando se queda fijo, no hace ruido el motor, porque se ve que el ruido lo hace que el ruido lo hace. Cuando se queda fijo, no hace ruido lo hace que el ruido lo hace que el ruido lo hace que el ruido lo hace.